Este coche me ha causado muchos problemas, pero me ha dado más soluciones. Me ha generado muchísima tristeza, pero me ha dado más momentos de felicidad. Este coche ha sido la burla de muchos, pero la inspiración de más. Para mí, este coche es una muy buena representación de lo que es la vida. Tienes metas, haces planes detallados para lograrlas, incluso haces lo necesario para llevar a cabo estos planes. Y a veces saldrán bien, incluso mejor de lo que pensabas. Pero a veces, a veces todo se puede ir a la mierda cuando menos lo esperas. Este coche me ha hecho entender eso a chingadasos. Me ha decepcionado mucho, pero me ha motivado más. No descuides los problemas de tu proyecto. No descuides sus procesos. No hagas partícipe a gente que no le tiene el amor y el respeto que tú le tienes. No olvides por qué empezaste y qué querías lograr. Disfruta hasta las partes que al principio parecen el mismo infierno, porque solo así te ganas el acceso al paraíso. Hazlo para ti y por ti, porque es tuyo. Gracias. 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 Gracias.